¡Tres, dos, uno! No, carnal, más bien en Pinocho Porque tú no eres de verdad Este rap real, rap real Que viene desde el asfalto Como puente alto Llevo mucho tiempo en este barco Desde que Gottlieb se llamaba El Sur Escarco ¡Última! ¡Dies, nueve! ¡Cómo no! Si nadie me para ni se me compara Cuando llego asesino siempre dispara Hoy vengo haciendo la rima Siempre voy dejando bien a Talamara Este quiere hablar de la Quinta Vergara Pues yo soy Enrique Iglesias Porque te parto la cara ¡Bada! Sí, 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 le parto el rostro Soy muy tosco Un aplauso, lo aplasto como un mosco No te voy a comer yo Eso lo reconozco Esto es Viña del Mar Y te va a devorar el monstruo Querías rimas locales, pues grita ¿Quieres la cita? ¿Quieres que llegue ya siempre ladita? Otra vez moviendo de lado a lado La puta manita Voy a tirar al P8 La putiza es infinita ¡Bum! Que mi campeonato no es ¡Bum! Es la que se detonó Y retumban ¿Quién es el que hace ese flow? Preguntan Y la respuesta es que soy yo Yo le pego, le pego Con esto ya viene asesino Ya saben qué representa En la quinta Vergara Latino Yo soy el mexicano niño Y soy como Luis Miguel Pues me llevo la gaviota de Platino ¡Bum! Muñeca De verdad que tengo hambre Y vienen mis peces como si fueran encambre, cabrón Así que viene la competición No empieces a tirar sangre en frente de un tiburón ¿Entendiste? Este te parte a la mitad Porque asesino siempre tiene la oscuridad Dicen que baja el nivel Como baja el nivel del mar Hasta donde puedes ver Y no quita mi inmensidad ¡Oh! No me oye Empieza a soltar su tinta ¡Oh! Sí, empiezo a soltar mi tinta Sí, maritita Ahí te va otra escrita Yo soy Úrsula Con el micro cuando grita Porque te quedas sin voz Como la puta sirenita ¡Oh! Y tan bien Es lo que Platón explica Porque mi pana Mi rima siempre te degrada Te pongo la navaja En tu rosa humana Y te queda más profundo Que las fosas marianas ¡Oh! ¡Oh! Oye mi hermano Cuando vienes a ver Les pongo la problemática Mis rimas son clásicas Hermano No son básicas Siempre rapeo Para toda fanática ¿Qué pasó? ¿No pudiste hacer eso En el round con la temática? ¡Oh! Pero nunca da la cara Vale Sí que doy la cara Se mira la cara, brother Tú no sabes de esa pierna En ese tiempo Estabas muy joven Perú Este año Ya rompió la maldición Ahora vete pa' la mierda Gracias por tu participación ¡Oh! Siempre llega la semis Hoy día rompo la tuya Llego a la semis Sabes que ya brilla Por eso asesino Te vuelve papilla Esta rima nunca va a ser sencilla Estoy abajo de la alcantarilla Esto tiene frutos Y disfruto con la piña Porque yo llego a semis Pues ya puse la semilla ¡Oh! Él dice salten, salten Pero yo te doy la clase Él dice salten, salten Y nadie brincó en la base Él dice salten, salten Este el asesino hace Así se mueve el monstruo Ya viste como si... ¡Oh! Él dice salten, salten Entre sus dientes Entre sus dientes Entre sus dientes En colmillos de tiburones Hermano, ahorita Vean estas proporciones No, ya no me cierran los pantalones Vengo más gordo Por eso necesito dos cinturones ¡Última! Esa se va Esto la imagino La tengo aquí en medio de asesino Tal vez es por mis ojos Que yo no lo combino Pero Vinos Mira como ya pasaste Es como el paseo en helicóptero Porque te cagaste ¡Oh! ¿Ya te acordaste? Por si no lo viste Y mi Instagram no visitaste ¡Ah! Así que ya te aguanta Soy el helicóptero Pues te subo los huevos a la garganta ¡Tiempo! ¡Oh! Sí, yo soy del pasado Eso es lógico Yo soy del pasado Soy muy diabólico Yo soy tu árbol genealógico Hoy el pasado te atormentes Es un trauma psicológico ¡Oh! Pero como suena Rima que ya viene Con estilo y que envenena Mira, así soy yo Respiro como un tubo Como mi hijo Y se recuperó ¡Oh! ¡Oh! Sí que me gritaron nada ¡Oh! ¡Oh! Sí que me gritaron nada Por eso es que lo hice con MCs Incluso ya fue campeón fuera del país Es el campeón del mundo Y nunca me ha ganado a mí ¡Oh! ¡Oh! Ya viene la contestación ¿Sabes por qué me paré directamente? Porque toda la gente sabe que con esto ya es suficiente ¡Ay! Ya es suficiente Para convertirme en él ¡Ay! ¡Por favor! Ya te ahogaste Hermano Ya lo criticaste Tú también la tiraste Por unas polémicas Que tú mismo te buscaste ¡Último! Así que ya te pone Hoy asesino Vienen las interacciones Bueno, Rapder Esto es todo por tu parte Yo soy un buen padre Lo traje a pasear al parque ¡Tiempo! Vale Ok Hermano Hoy Me siento Lleno Como de un rico su cuenta de banco Estoy maltratando al español mientras digo la verdad Estoy siendo franco No me gusta el racismo Pero ahora me la banco Porque yo soy orgullo moreno Y le estoy tirando al blanco Ok Es de cuatro Es de cuatro Hay que tener una forma segura Yo Estoy por debajo Pero luego vuelvo a mi altura Que me hables de Pinochet Cuando sacaste a alguien porque te aventó basura Se me hace ironía Pues estás apoyando a la dictadura Lo convierto en Mortal Kombat Compa Compa Yo la agarro Y parezco un samurái Tu disco Se va y no vuelve Es como un freestyle Yo siempre aguanto la presión Porque esta es my life ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando a mí me aventaron botellas Yo les regresé punchline Ok Y te estoy haciendo tanta sangre Que van a necesitar estas gafas Los de la primera fila Ponte gafas hermano En esta ocasión La gente hasta se quita el sombrero Con mi improvisación Estás Estás dando una mala actuación Te lo regreso para atrás Él es un mal actor Y en Chile nadie quiere al cast Porque ya me es el camino Cuando llego ya te pierdes la calma Vamos arriba que yo levanto las palmas Hoy voy a dar más A las de Doctor Strange Te voy a sacar el alma Por eso yo vengo tranquilo Me voy de FMS Y luego vuelvo al tiro Me voy y vuelvo Por eso quieren asesino Porque a Chile hoy les traje el cuarto retiro A la cuenta de 3, 2, 1 Tiempo Dale asesino Sigo yo sigo Pensé que era 4x4 Mira mi amigo Pero sabes que en el ritmo Para pelear en la calle Te estás metiendo con quimbo O sea con quimbo estais Cuando llego yo siempre suelto mi punchline Él se cree la bomba nuclear Eso no es nada en el país del estallido social Va, va, va ¿Entendiste? Eso es lo que va Tú no sabes lo que pasa por acá Yo soy latino Tú eres español Por Dios Es como comparar a porta con portavoz De dos en dos Se van y lo ves fresh Es lo que hago Estilo inigualado Ahora dirás Qué localistas he tirado Esto es freestyle y soy local en todos lados Así que mira compañero Mi campeonato Yo me llevo el primero Y en el extranjero Y el año que viene Agarrarse los huevos Que vengo por el tercero ¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Asesino! Mi campeón, mi campeón ¡Eso! ¡Asesino! 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 ¡Asesino!